Jugando con García, va el morro García, a ver qué hace García. Falta contra él, gana un tiro libre para Gol de Cruz. Juegan rápido la pelota, es para González que lucha, intenta González, le queda el rebote para García. Gol. 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 El tomba, el gol lo hizo, sí, el morro, el morro García poniendo uno para Gode Cruz, cero para Unión, juegan rápido la pelota, se avivaron, no durmieron y por eso, por eso Gode Cruz está ganando por 1-0. Fernández con el centro, buscando el punto penal, de cabeza a vida el rebote de García, gol. 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 Ayobí. Gol. De Gode Cruz, el ecuatoriano Jaime Ayobí lo hizo, poniendo el segundo para el tomba. Gode Cruz 2, Unión 0, Jaime Ayobí, señores. Aquí se viene Godoy que levanta, pone Godoy para Anselmo, Anselmo para Gamba, viene el rol, eh, Rey que la saca. Y se viene para pegarle el pistón, gol. 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 Godoy. Gol. Gol. Y Unión para descontar, Diego Armando Godoy, poniendo el gol para el Tatinga.